El presidente de México desperdició hoy la oportunidad de convocar a la unidad de los mexicanos, reconocer la gravedad de la crisis que vivimos y anunciar medidas extraordinarias para enfrentar la pandemia. Hay un extravío en las prioridades. Estas deben enfocarse hoy en aliviar la enfermedad de las familias y defender el ingreso de los hogares. El mensaje careció de profundidad y de amplitud. En el tema de salud, no se hizo sin un recuento de acciones, pero se dejó de lado los temas que más afligen a las familias. Por ejemplo, 1. La aplicación masiva de pruebas. 2. Adquisición de ventiladores, equipo médico y de medicinas. 3. Reconversión hospitalaria y de espacios públicos. 4. Recursos extraordinarios para las entidades y enfrentar juntos a la pandemia. En el tema económico, no hubo anuncios de apoyo ni a trabajadores, ni a desempleados, ni a las empresas. Ni una palabra a incentivos fiscales, trevas tributarias, ni programas contracíclicos. Se apuesta a hacer más de lo mismo, pero recargado. 5. La ilusión de que el Estado mexicano puede generar por sí mismo 2 millones de empleos es el mejor resumen de la desconexión entre propósito y realidad. 6. La declaración de que reduciendo sueldos, cancelando aguinaldos y terminando de consumir el ahorro de los fondos para ampliar los programas existentes es o un engaño o una confesión de incompetencia. 6. No se vio hoy a un jefe de Estado. 7. Continúa la división, la polarización y la anteposición de intereses de partido por encima de los intereses públicos. 7. Continúa la división, la polarización y la anteposición de intereses de partido.